Nos demostraron que, cuando nos unimos y nos ponemos de acuerdo, logramos objetivos que nos benefician a todos. Hoy, unamos nuestras voces para entonar el himno nacional convencido de que queremos un país mejor para todos. ¡Gracias! 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 Provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud A meternos los laureles Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria vivamos Oh, juremos con gloria morir 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 Oh, juremos con gloria morir